Y no agarramos y decimos vamos a mandar lo mejor de lo mejor de la juventud para Rusia, entrenarse, un grupo para China, un grupo para Estados Unidos, un grupo para Alemania. El otro para acá tú tienes que tener un plan y luego vamos a convocar los dominicanos en el exterior que quieran regresar a su país para darle lo que se requiere en proceso de inversión y que lo que saben vengan a dárselo a sus payanos que yo gano mucho cuarto. Ven que tú eres maduro en creación de tal cosa, ven que tu país te va a pagar lo que es, pero necesitamos esos cerebros que vengan para acá. Cuando tú tienes gente inteligente gobernándolo, las cosas señores, si nosotros no disponemos, las vamos a lograr. Yo estuve reunido con un grupo de empresarios importantes, ¿sabes qué le dije? ¿Cuál es el mes que ustedes ganan más dinero en sus empresas? O diciembre. Yo le dije, ¿por qué no trabajamos para que todos los meses sean diciembre? Porque diciembre es el mejor mes para los empresarios o que el dominicano recibe un salario adicional. Trabajemos como un país para que el nivel de ingreso aumente, para que los negocios vendan más y las industrias produzcan más. Y vendiendo y produciendo más, contratan más. ¿Cuál es la dificultad de eso? Tú no comienzas a construir la casa por el techo, tú comienzas por las zapatas. ¿Tú sabes cuál es la zapata de la República Dominicana? Tú, yo, Yadira, Daniel, todos nosotros. Y ahí es que tenemos que comenzar a construir desde las zapatas. Donde todos los ciudadanos seamos parte de la construcción de ese país que soñamos. Sí, señores. Sí, señores. Aquí tengo la nueva frase, señores. Oigan esto, señores. La nueva frase, el nuevo eslogan, lo que está sonando en la calle. Oigan cómo dice, señores. En el 2024, votemos por gente inteligente. Votemos por gente inteligente. Yadira Avise y Roque presidente. ¿Oyeron cómo es la vaina? En el 2024, votemos por gente inteligente. Yadira Avise y Roque presidente. Gente, repítelo, repítelo conmigo ahora, repítelo conmigo ahí. Póngelo ahí en la caja de los comentarios para ver si es verdad que usted lo sabe. En el 2024, votemos por gente inteligente. Yadira Avise y Roque presidente. Yadira Avise y Roque presidente. Señores, este 2024, Yadira va con Roque España, el cobrador. Oye, ¿cómo es que dice? Oye, ¿cómo es que dice? En el 2024, votemos por gente inteligente. Yadira Avise y Roque presidente. Gente, señores, Yadira va con Roque España, el cobrador. Compártete video, mándeselo a su abuela, mándeselo a su primo, mándeselo a su tío, mándelo para el campo, mándelo para Europa, mándelo para Estados Unidos, mándelo para Chile. Señores, la diápora, muy agradecida por la visita de Yadira Marte. A USA. Yo sé que hay mucha gente en Europa que me llaman y me dicen que cuando vamos para Europa, lo que pasa es que ustedes saben que se está haciendo. Se está haciendo un súper sacrificio. Ustedes me entienden porque Yadira ni Roque para allá tienen el dinero del narcotráfico, ni se han robado el dinero del pueblo, ni la junta le ha dado dinero para hacer política, señores. Entonces, nosotros, el pueblo, debemos cooperar para que en estas elecciones del 2024 la cosa cambie nosotros, porque esto no conviene a nosotros, al pueblo, a los que pagamos los impuestos. Señores, esto que la gasolina está a 300 pesos, ¿ustedes saben para qué? Para darle dinero a todos los partidos políticos. Cogen los cuartos del narcotráfico y también cogen el dinero de la junta y cogen el dinero. Ellos dicen que le dan dinero para que no cojan dinero del narcotráfico ni de empresarios. Entonces, cogen dinero de las familias ricas, cogen dinero de los empresarios, cogen dinero del narcotráfico, más todos los que se roban. Porque hay muchísimos préstamos que los cogen. Y ustedes saben para qué? Es para ellos cubrir sus gastos que hicieron en campaña. Hay muchísimos préstamos que se cogen ahí, que no se saben lo de ti, no de ese dinero. Y esto no ven que dicen hay diputados que dicen yo gaste 100 millones para ser diputado. Yo gaste 80 millones para ser senador. Vaya a verlo en la fuerza del pueblo, en el PRM, en el PLD y en todos esos partidos. Yo gaste 100 millones, yo gaste 50 millones. Ni cómo ustedes creen que una gente que se va a ganar 20 millones en cuatro años invierte 50. Cómo ustedes creen que van a buscar a los otros, señores? Robando, robándoselo al pueblo. Al pobre pueblo inocente de la República Dominicana. Gracias a que hoy existe la plataforma de Facebook. Gracias que hoy existe la plataforma de YouTube también y TikTok. Gracias a estas plataformas. Nosotros, el pueblo, podemos denunciar la corrupción política que existe en la República Dominicana. Gracias, Facebook. Gracias, Facebook. Cada vez le llamamos a la persona a que se unan más a la plataforma de Facebook, a la plataforma de YouTube y a la plataforma de TikTok, que son las tres plataformas principales mundiales. Porque la gente habla de Twitter, pero Twitter es muy limitado. Ahora, con la nueva propuesta que tiene. Elon Musk de cambiar ese diseño tan, tan. Limitado, entienden? Pero la plataforma más completa ahora mismo es Facebook, la plataforma número uno a nivel mundial. Facebook. Para que lo sepan, señores. Entonces, gracias a Mal Zuckerberg. Porque Mal Zuckerberg no quiere censurar a las personas. Ustedes lo saben. Porque esto fue creado. Esta plataforma fue creada, la plataforma de Facebook. Para que las personas se puedan comunicar por el mundo entero. Desde un país a otro. Como si fuera que estuvieran hablando en tiempo real. En tiempo real. Ustedes me entienden? Entonces, Mal Zuckerberg, la gente piensa que Mal Zuckerberg es que quiere censurar a la persona. No, Mal Zuckerberg no quiere censurar a la persona. Lo que pasa es que Mal Zuckerberg está luchando contra esos grupos y esos poderes presidenciales. Esa persona que dirigen los gobiernos desde la oscuridad y no quieren que el pueblo sea inteligente. No quieren que el pueblo tenga conocimiento. No quieren que el pueblo se exprese. Ustedes saben, y por eso es que lo quieren. Quisieran quitarle la plataforma y han querido invertir y comprar acciones para tener poder dentro de la plataforma. Para ello poder censurar a la persona. Pero en realidad, ese no fue el objetivo de Mal Zuckerberg cuando creó la plataforma de Facebook. Si no para que pudiéramos ser una comunidad, que pudiéramos expresar por el mundo lo que pasa en tu país. ¿Entienden? Una comunidad mundial que se pueda comunicar y decirle al mundo, miren, esto está pasando aquí en la República Dominicana. ¿Entienden? Gracias a la plataforma de Facebook. Cuando los dominicanos en el 2020 hicieron la protesta y se tiró Santo Domingo a la calle, Santiago a la calle, el este a la calle, el sur a la calle, el norte. Y todo el mundo se tiró a la calle. Y la gente vio por la plataforma de Facebook cómo estaba la protesta frente a toda la Junta Central Electoral en todo el país. ¿Qué pasó? La gente se suma a esto. ¿Entienden? Gracias a la plataforma de Facebook, a YouTube, a TikTok. No tanto TikTok en ese tiempo no se usaba tanto, pero gracias a las plataformas. Hoy el pueblo tiene una voz que puede expresar, puede gritar libremente, siempre y cuando no te mandando metamensajes extraños. Porque ustedes saben que hay personas que les gustan, como te digo, se ceden. Y después, tú sabes que la plataforma no te va a permitir que tú te andes cediendo tampoco. Vamos a hablar de amor, señores. Ahora, en el 2024, el pueblo debe de unirse con amor y salir de sus casas, papá y mamá, unirse con amor y a echar ese voto por Yadira Amarte, vice y Roque presidente. ¿Ustedes me entienden? En el 2024, vamos a votar por gente inteligente, Yadira vice y Roque presidente. Y en el 2024, vamos a votar por gente inteligente. Yadira vice y Roque presidente. Señores, ya ustedes saben, si les gustó este video, compártanlo y darle like. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, en TikTok y en Telegram. Somos Dios, Patria, Libertad, RD News, la voz del pueblo. No se puede votar por ninguno. Son todos unos charlatanes. Eso se lo digo yo. Y toda la gente consciente de este pueblo tiene que saber que la política hoy es un relajo. Todo, todo, no es que es todo. Se combinan uno con otro para engañar al pueblo. Exacto, ese es su comentario, ¿y usted? Yadira Marte y el cobrador Roque. Ah, tú ves, mira, no solamente en el Cibao, aquí en el Este. No a la corrupción y no al continuismo. Dominicano, piensa antes de echar tu voto. Y recuerda que los demás políticos del sistema, lo que buscan es engordar su gente y engordarse ellos. La ley 6367, que es la que regula la entrada. Nos enseña que ellos son los encargados para diseñar planes y estrategias para que el tránsito vial pueda fluir. Ahora, ¿por qué hablo del intran? Pues si usted transita por las calles y ve la cantidad de tapones que se forman, muchas veces sin razón, te preguntarás el por qué. ¿Te has fijado como en avenidas principales como la Churchill, la 27 de Febrero, la Máximo Ome, siempre hay un caos sin necesidad? Pues estuve observando el por qué de este caos. ¿Por qué hay tantos tapones si hay semáforos funcionando? ¿Por qué donde hay semáforos funcionando hay agentes de la DJC reemplazando el semáforo? Pues me puse a investigar y descubrí que la Entran tiene un negocio con los dueños de las gasolineras y los suplidores de petróleo. Los altos funcionarios de la Entran reciben dinero por los dueños de gasolineras para que pongan agentes de la DJC en lugares específicos y reemplacen los semáforos para que así causen el tapón que usted ve a diario. Y obvio, mientras más tapones, más lento es el flujo vehicular y más combustible consume tu vehículo. Por ende, más viajes tendrás a las gasolineras que a la misma vez más rico hacemos a los funcionarios y más impuestos pagamos. Mientras tanto, los únicos siendo afectados por esto somos los ciudadanos, porque sabemos que los funcionarios y el presidente no son afectados por el caos de los tapones, especialmente en la ciudad de Santo Domingo. En conclusión, ¿cómo podemos aliviar este peso del tapón? Esto es pan comido y sumamente fácil. Número uno, debemos sincronizar los semáforos y dejarlos trabajar. Y número dos, podemos permitir, no podemos permitir que los AME estén controlando el tránsito donde haya semáforo, porque ellos son los que el 99% de las veces forman caos. Pero para que todo esto pueda suceder, el pueblo tendrá que unirse al doctor Roque Espaillat y Yadira Marte. Porque aunque la solución sea simple, nunca se va a implementar mientras estos parásitos sigan gobernando, porque a ellos solo les interesa hacer el mal y llenarse sus bolsillos. El presidente sabe claramente que esto de tapones es un negocio, pero hay del que se lo quite. La única forma que vamos a solucionar este problema es con un cambio de gobierno, un cambio de mentalidad y un cambio de estructura. Así que venga y únase como el doctor Roque Espaillat y voten por ese señor. Hasta la próxima.